Estas son las últimas imágenes de Chenoa y Curi Gallardo juntos y muy revueltos. Sentados en torno a una mesa compartiendo buena comida, mucha bebida y más risa si cabe con amigos. Entre ellos el alma de las fiestas flamencas, Juan Peña, que no se pierde una y quien presentó a la cantante y a su primo. Chenoa estaba radiante y feliz junto a su chico, con el que vivía un apasionado romance desde hacía algo más de un mes. Y aquí se les ve dedicándose miradas cómplices, confidencias y hasta besos, como una pareja que disfruta de su amor sin importarle los objetivos indiscretos. Porque Laura se percató en varias ocasiones de que le estaban grabando, pero esto no fue ningún inconveniente para demostrarle su amor a Curi de 28 años. Y lo mejor es la banda sonora del local, muy acorde a la situación sentimental de la cantante. Pero ayer saltaba la noticia de que, tal vez, se les rompió el amor de tanto usarlo y Chenoa y Curi han decidido poner fin a su fuga romance, aún por motivos desconocidos. Lo que ambos han dejado muy claro es que por el momento intentarán seguir siendo amigos. Chenoa, por su parte y cansada de los fracasos sentimentales, prefiere centrarse en este 2012 en su carrera profesional. Así que no nos ha quedado más remedio que preguntarle los motivos al tercero en discordia, Juan Peña. El primo de Curi prefiere mantenerse al margen y no dar excesivos detalles sobre la repentina ruptura. Sabéis, yo es que de esas cosas nunca hablo, nunca he hablado de mí, imagínate de los demás. Yo solo pido que todo el mundo sea feliz y nada. No puedo opinar nada, pues no te puedo decir nada más. Pero hijo, con lo contento que estabas cuando anunciabas tú esa relación. Bueno, ya, pero yo soy un atrezo más, yo no soy protagonista de esa historia y es que no puedo opinar, no puedo decir nada. Tú que eres amigo de los dos, familia de Curi, ellos están bien al menos. Están bien, que ellos se pasan bien y nada, no puedo decir más nada porque de verdad no puedo decir más nada. No ha funcionado el amor, pero supongo que como amigos se seguirán, ¿no? Que hablen ellos, de verdad, que hablen ellos. No me hagáis decir cosas que no puedo decir. Lo que está claro es que aunque este chico nos gustaba y mucho para nuestra chenoa, parece que a pesar de estas imágenes la cosa no acabó de cuajar. Y al son de Juan Peña ya se avecinaba algo. Y al son de Juan Peña ya se avecinaba algo.